Otro día más que tú no estás No voy a llamar Voy a quedarme conmigo estos mil soledos Otro día más que tú no estás No voy a llamar Voy a quedarme conmigo esta es mi soledad Es mi soledad No te creas que te necesito Me renuevo, lo repito y ya está Y ya está No te creas que te necesito 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SANTA SALUD! ¡DA RITUISER!